¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, tal como lo habíamos comentado en un video anterior, Aleska se perfilaba ya consolidadamente como quien ocuparía el sexto lugar y así sucedió. Aleska ha quedado en la sexta posición de la casa de los famosos, a diferencia de otras ocasiones cuando decíamos que cualquier cosa podía ocurrir. En esta ocasión, pues bueno, todo parecía que los números iban orientándose a que Aleska quedaría consolidada en el sexto lugar y así sucedió. Aunque, pues bueno, nuevamente comentarlo, tampoco hubiera sido sorpresa si Geraldine o Alana hubieran salido porque estaban muy parejas en porcentaje. Así que, pues bueno, ya tenemos a los cinco finalistas. Lupillo, que ha quedado solo, Geraldine, Alana, Maripilli y Rome son los cinco finalistas. Hay dos favoritos en particular, aunque ese tercer lugar, pues podría dar la sorpresa y todo podría cambiar en las siguientes horas. Así que, pues ya platicaremos cómo van las encuestas de manera rápida y breve. Y el día de mañana, pues bueno, vamos a ver cómo va la encuesta ya final o cómo van las encuestas de manera final. Así que, pues bueno, comencemos a ver cómo fue la gala donde Aleska ha ocupado el sexto lugar y qué se perfila para esa gran final. Así que, pues comenzamos. Bueno, recordemos que los finalistas, los seis finalistas y que buscaban continuar hacia la gran final, los cinco hasta antes de la salida de Aleska, eran precisamente Lupillo, Aleska, Maripilli, Alana, Geraldine y Rome, los seis finalistas que, pues bueno, todos querían seguir avanzando. Iba a haber un debate también y ninguno de ellos quería salir en sexto lugar. Iba a haber muchas sorpresas para los habitantes. Vimos también la visita de Ivo Montero, que lo habíamos platicado en un video anterior. También la visita de Carmen Villalobos de Top Chef VIP, que inicia la temporada número 3, que estaremos platicando también en este canal de cómo va todo el reality de Top Chef, como lo hemos hecho en las dos temporadas anteriores. Y, pues bueno, más sorpresas iba a haber para los habitantes que iban a recibir mensajes de, pues, personas que los estiman mucho. Así que, bueno, aquí Nacho les decía que no les iba a preguntar nada en cuestión de qué números, porcentajes y demás, como lo he hecho anteriormente, sino que, pues iba a comentar que iba a haber varias sorpresas. No iba a decirles directamente qué sorpresa iban a tener el día de hoy, simplemente que iban a seguir con la campaña. También hablaron de cómo se sentían de estar juntos, es decir, después de que se cerró agua. Y Maripi dijo que bien, que todavía ha pasado bien ahí con respecto al cambio de habitación, porque vimos que hubo una confrontación con Aleska, muy importante, que también la platicamos en un video anterior. Así que, pues bueno, todos relativamente tranquilos, aunque desde luego nerviosos, esperando, pues, ese resultado del sexto lugar. Aquí vemos a Rome, vemos a Lupillo y hemos visto a Maripi en una imagen anterior, que están ahí cerca de ese gran premio. ¿Quiénes son los dos favoritos? Ya lo platicamos más adelante. Y bueno, aquí vemos cuando se cerró la habitación agua, el cuarto agua. Le pusieron un muro ahí y bueno, recordemos que fue Rome el encargado de llevar el mensaje del cierre de la habitación. Dijo que lo hacía con todo respeto, a diferencia de lo que había ocurrido antes, es decir, se refería a Lupillo. Trataron de ayudarles, finalmente sí ayudaron a Aleska y a Lupillo a cambiar de habitación. Aleska recordaba todos los momentos que había pasado ahí en agua, porque se mantenía como la única que no se había movido ni de cuarto ni de cama. Pero bueno, Aleska tuvo que mudarse. Aquí vemos el cierre del cuarto agua, como le pusieron ese muro. Y bueno, llegó el momento de la confrontación entre Maripili y Aleska. Fue una situación bastante intensa. Y bueno, había, pues en los comentarios, lo que hemos platicado también en las redes era que porque Aleska quería tomar algo que pertenecía al grupo de Maripili. Se habla de una mantequilla, pero al final de cuentas Aleska dice que no, pero Maripili dijo que sí. Así que de todos modos se hizo una confrontación muy, muy grande. También vimos las preguntas hacia los famosos. Algunas preguntas, algunas un poco incómodas, otras no, 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 no tanto. Aquí hablaban de la doble cara, si había o no había, que si Lupillo si era el salvador. En fin, el salvavidas, más que el salvador, el salvavidas. Y en fin, así las cosas. Aquí vemos a la visita de Ivonne, que les pide que estén en armonía, que ella entiende que no es difícil. Ella pasó por eso, que es muy difícil, pero aunque ella entiende que es, que es difícil, que es muy difícil estar en la casa, que es un desgaste muy importante mental y físico. Y pues bueno, entendía pues todos, por todas las emociones que pasaban, todos a ser muy, muy complicado el estar ahí. Bueno, les regaló spa hacia todos y se lo ha pasado muy bien. Aquí tenemos la visita de Carmen, que bueno, ya empieza la tercera temporada, que les decía que estaremos comentándolo aquí en este canal. Y bueno, aquí les daba también mensajes de aliento y bueno, se llevaban los maletines seguramente para prepararlos de mejor manera para esa gran final. Así que, pues bueno, todo listo. Aquí especulaban quién se iba a irse. Rome decía que estaba entre Leska y Geraldine. Pues no, no estaba equivocado. También aquí por el lado de Lupillo y Leska pensaban también quién podría irse. Y bueno, llegaba el momento también ya de saber qué iba a suceder. Vimos más, más preguntas hacia los habitantes, mensajes de apoyo. Les decía de personas, de amigos cercanos a los habitantes o de quienes los apoyan. Vimos ese debate. A muchos les, les, les gustó sobre todo las respuestas que dio Geraldine. Piensan que Geraldine fue quien ganó el debate, que dio respuestas concretas, claras y contundentes. Y que bueno, que ante las respuestas de Geraldine, nadie pudo superar esa exposición que ella realizó. Así que, pues bueno, así las cosas. Hubo diferentes temas, como podemos ver aquí, el que dice Lupillo. También Geraldine, ¿por qué debería ganar la casa? Bueno, a todos les preguntaron lo mismo. Se pausó la votación para ir a ver quién iba a ser el sexto lugar. Así que todo listo para el sexto lugar, para ver quién iba a ocupar esa posición. Aquí ya Nacho está conectado a la casa para decirles qué iba a ocurrir a los seis finalistas. Nuevamente les comentó que el orden en que iban a ir avanzando hacia la gran final no correspondía al porcentaje de votación. Es decir, no había un orden en particular. Primero en regresar fue Lupillo. Posteriormente fue Alana. Enseguida fue Maripilli. Y después fue Rome. Ellos cuatro regresaron a la casa. Y todo quedaba para el sexto lugar entre Geraldine y Aleska. Quien de ellas dos iba a salir. Y finalmente fue Aleska quien salió. Y Geraldine continuó en la casa. Y de esa manera Aleska se convierte en la sexta finalista. Así que bueno, Aleska hizo un buen trabajo. Una buena estrategia. Y algo que pues muchos piensan es que salió Aleska hasta este momento. Para que pues Lupillo se victimizara y pudiera ganar más votos. Son comentarles que hay en las redes. Ustedes tendrán la mejor opinión. Lo que es un hecho es que Lupillo pues bueno, ha quedado solo en esta gran final. Aunque solo son unas horas. Ahí vemos a Lupillo. Aquí tenemos ya a Aleska como sexto lugar. Ahí en el foro vio algunos momentos que vivió. Y bueno, ¿quién se perfila para ser el ganador o la ganadora? Todo parece indicar que está entre Lupillo y Maripilli. Que se consolidan como primer y segundo lugar. No está definido aún. Pero Rome está en un tercer lugar. Pero está muy muy cerca realmente. De hecho, si hay mucha votación en estas horas que faltan de aquí. Hay que ser de conocer el ganador o ganadora. Cualquiera de ellos tres. Lupillo, Maripillo o Rome puede ser el gran triunfador. Geraldine y Alana se ven con muy pocas posibilidades realmente. Ya lo hablaremos mañana más detenidamente. Si ya se sabrá y se habrá filtrado al ganador o la ganadora. Esperamos comentarios. Quédense al canal. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!